Para hacerme un chequeo de rutina, yo me sentía bien, pero para mi sorpresa me diagnosticaron algunos problemas de salud espiritual. Cuando ayer me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Fue un electrocardiograma y me dijo que necesitaría y serve un bypass de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían mi corazón vacío. Pasó a revivirme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho daño al tropezar con la envidia. También encontró neopía, neopía, porque no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando le dije que no podía oír bien, ayer me diagnosticó que el problema era que había dejado de escuchar su voz cada día. Ah, por eso no escucha bien. Por todo esto, Goreo Lá me dio las siguientes instrucciones. Al levantarme en las unas, beber un vaso de agradecimiento. Antes de llegar al trabajo, una cucharada de paciencia. Trae a la hora de ingerir un comprimido agregado de paciencia. Parece que pasa si se escucha. Y unas gotas de mansedumbre. Tranquilidad. Al llegar a casa, una dosis de amor. Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de arrepentimiento para limpiar mi conciencia. No te deprimas ni te desalientes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe perfectamente cómo te sientes. Sigue su voluntad y sus propósitos. Y tendrás un corazón lleno de gozo. De nada.